¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este barco se hundió como el que iba en el Triángulo de Bermuda por amarte a ciegas, me saliste juda, tú eras mi blanquita pero te cambié por una india y ya no me interesa verte, ni aunque vengas desnuda para la mierda esa de la mierda me entraron ganas de volver a llenar las discotecas de trap trap, 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 trap de bellaquera atras de bellaquera y ahora de calle también ¿qué ustedes creen? sacar el Brian Mayer de antes con el de ahora mezclarlo ¿qué ustedes creen? yo creo que sí, yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!